hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del christmas hack en el vídeo de hoy os vamos a enseñar la casita veréis que lo hemos decorado todo un poco y espero que os guste allá vamos esta es la puerta de la entrada entramos por aquí lo primero que tenemos es el armario que es de las últimas cositas que hemos puesto donde ahora guardamos todas las chaquetas los zapatos etcétera tenemos allí las dos ventanas que dan a la calle y el arbolito de navidad la tele el sofá y bueno este mueble de aquí está aquí de momento es provisional porque está donde está el árbol ahora lo hemos tenido que mover para que no escupiera el árbol pero bueno luego como podéis ver ahí está la cuna de los perritos ahora os enseño esa parte de ahí y todo el mueble donde está la chimenea y tal vela aquí tenemos pues el sofá con vela que está por ahí en medio la mesita que tenemos pues para comer cenar en el sofá cuando nos apetece el mueble este también es nuevo el verde de la tele que es el que compramos y nos visteis montar en el blog más de organización que necesitábamos un mueble para guardar todo lo que son los álbumes de fotos los juegos de mesa hemos colgado un par de calcetines de navidad el arbolito no hemos decorado mucho porque no somos mucho de decorar a tope pero el comedor sí que es lo que más decorado tenemos entonces bueno las dos estanterías esas y la jaulita que en esa jaulita tengo que colgar fotos que está ahí aún pendiente y bueno un montón de cactus porque nos encantan los cactus esta parte de aquí es el rincón de los perritos que es donde tienen la cuna grande donde duermen los dos grandes y esa es la casita de topín que muchos me preguntáis que porque duerme encerrada y es porque si no no deja de dar por saco a los otros dos y bueno tiene la manía de roer y romper cosas porque es un trasto aún si estoy hablando de ti topín estoy hablando de ti entonces esa es su casita y bueno tenemos algunas mantas extras encima y ahí es donde antes teníamos el botellero que veis ahí encima que estas estanterías me encantan y son de las que ya estaban hechas en la casa son de obra y aquí tenemos pues varios bueno fotos casitas cosas de cerámica que hice en el curso de cerámica esta de aquí es la chimenea que como podéis ver no la usamos porque está cerrada está tapiada la parte de arriba porque nuestro propietario es un poco miedoso con todo el tema de los incendios entonces la tenemos cerrada y bueno tenemos la chimenea pero sólo para decorar y aquí encima tengo puesto un marco de fotos que me regaló mi hermano creo que las navidades pasadas o una cosa así con varias fotos y le hemos puesto una guirnalda así por encima y hay un arbolito de navidad chiquitín bueno aquello ya sabéis lo que es que es el cacharrito que tenemos para colgar todas las correas y tal y una c y una e de decoración este es el sofá que el sofá venía con la casa de hecho le hemos quitado la cheslong no sé si os acordaréis que en el blog más pasado teníamos el sofá puesto aquí y teníamos era bastante más grande pues la cheslong está en el trastero de mi padre porque queríamos organizar el comedor de otra manera entonces no nos cabía con la cheslong hemos bajado el puff que ese puff sí que ya lo teníamos en el visitó anterior entonces lo hemos puesto aquí pues para tener un poco de cheslong apañada y nada este es nuestro rinconcito es mi rinconcito favorito porque es el rinconcito de ver la tele y el arbolito queda súper mono bueno volvemos a estar esta es la puerta de la entrada y las escaleras que son típicas de pueblo con las racholas y tal y este rinconcito aquí es el rinconcito que hace más de recibidor porque tenemos el banquito este donde tengo guardados pues todos los bolsos tenemos algunos zapatos los percheros donde colgamos las cosas que más usamos los cascos y luego esa puerta que veis es la puerta que os conté que tuvimos que poner porque detrás están los los botes grandes del pienso que nuestros queridos perros han aprendido a abrir después de dormir y estar 24 horas con los sacos no nunca habían hecho nada y ahora pues mira ahora han aprendido a abrir los botes y las escaleritas pues les he puesto una guirnalda verde para decorar un poco entonces si giramos por aquí tenemos el pequeño rellanito este que tenemos la primera puerta a la derecha que es un baño de cortesía y luego lo otro es la cocina vamos para ella bueno aquí no hay mucho que decir es un baño chiquitito para no tener que subir al baño de arriba y tenemos puesto un cartelito de poner toalets y ya como veis la siguiente puerta ya es la cocina bueno desde la puerta lo que tenemos es pues la nevera microondas lavavajillas todos los cacharros fregados la pica manuel que está ahí el jamón tenemos en la esquinita la cafetera el hervidor para las infusiones armarios armarios la vitro y aquí llega al final es la despensa de armario y aquí tenemos pues la la mesita para desayunar comer comemos siempre aquí pocas veces los viernes como mucho estamos en el comedor pues nada es una cocinita normal que aquí tiene una puerta que es por la que se sale al patio la terraza que es a lo que voy a salir ahora entonces bueno os voy a enseñar porque tenemos un pozo árbol y tal tenemos el pozo un banquito plantitas esa es la casa de los propietarios y el rinconcito este que tenemos un olivo y varios arbolitos y volvemos a la cocina hola enrique pues nada después de aquí volvemos por donde hemos venido y nos vamos para arriba subiendo las escaleras lo primero que nos encontramos es mi despacho que ese ya lo conocéis porque siempre que cambio alguna cosa pues os hago un tour y lo tenéis en el canal pero bueno está como siempre ahora tenemos el tiburón de topín que siempre lo chafan y nada no tiene más secreto despacho tengo aquí el foco el mandala donde detrás tengo todo lo de cazando a grays organizado en la pizarra que ya enorme ahora me he colgado la guitarrita aquí que en ritmo puso el soporte y las estanterías justo enfrente de mi despacho está el baño principal que es aquí pues es donde tenemos la ducha etcétera la lavadora que tenemos la ducha con con mampara un armario aquí hay un montón de ropa porque tenemos que poner lavadoras pero bueno vivimos ahí es lo que hay tenemos todo lo que es pues las cositas del baño ahora tengo aquí en el rincón todas las cosas para las curas de los tatuajes y aquí debajo tenemos la lavadora este pasillo es una de las cosas que más me gusta porque tiene el techo súper alto es enorme y bueno aquí tenemos este mueble que es un zapatero de ikea que teníamos antes en la entrada que aquí es donde tienen recordados todos sus zapatos y tenemos bueno rollo las chanclas de verano y tal y es un poco la requisita donde dejamos las cosas que hay que bajar abajo bueno aquí lo que tenemos es la habitación que también la conocéis que últimamente me está dando por grabar vídeos aquí dentro que nada tenemos la cama que no tenemos un muerto no está enrique en la cama sino que se me arruga en las dos capas del edredón y se me desmonta y nada tenemos el cuadrito el arbolito ese de navidad que he puesto tenemos una ventanita que también da la calle y después aquí tenemos pues una silla donde dejamos la ropa media sin mi tocador con todo el maquillaje perfumes y demás en la siguiente parte del pasillo es donde aprovechamos para poner estas estanterías que tenía yo antes en el comedor que son de ikea son las billy y aquí están todos mis libros cómics y zapatos que la parte de abajo que no se ven en la parte blanca están los zapatos entonces arriba y hemos aprovechado para guardar tenemos guardado el teclado porque ahora no lo estábamos usando y está desmontado está en su funda con su pie pues ahí encima para que no estorbe entonces veis que tenemos varias puertas esta primera puerta de aquí son las escaleras que suben al terrado y esa parte de ahí son un armario ropero que tenemos que es de estos encastados en la pared y aquí arriba está el altillo que esto entras y es un agujero enorme y es nuestro trastero y ya al final del pasillo llegamos al despacho de enric barra vestidor barra estudio de arte barra un segundo comedor que es una habitación que usamos para muchas cosas diferentes y que bueno ahora veis que tenemos ahí un par de maletas que nos han regalado por navidad para cuando nos vayamos a copenhagen compramos esta alfombra que también os la enseñe en los blogmas que me encanta que es como un vinilo no es de pelo es de plástico entonces para los perros pues va genial porque no se enganchan los pelos voy a enseñaros como por secciones en la habitación porque esta parte de aquí digamos que es el el rincón de enrique el despacho enric donde tiene pues todas sus cosas de los ordenadores los robotitos de electrónica las cosas de las clases que se prepara etcétera y luego aquí tenemos una cómoda que es donde tengo yo casi toda mi ropa rollo doblada y tal y en aquel rincón tenemos eso de ahí es un mueble donde tenemos pues las guitarras los bajos y aquí esto es lo último que visteis que hemos montado la mesa esta que tengo aquí mis mis placas frikis que me encantan que aquí tengo mi carrito mi tamborete y me sentaré aquí pues a pintar a preparar cositas cuando enrique está en casa pues puedo trabajar aquí con él que he aprovechado el tablero que tenía antes en el despacho y por último la última sección es el sofá nosotros leemos hacemos la siesta y nada no hay mucho más esto aquí tenemos la otra cómoda donde hay ropa y tenemos pues todos los papeles de la casa etcétera y aquí está el armario donde tenemos pues el resto de la ropa me faltaría enseñaros la parte de arriba pero la verdad es que no voy a subir porque la escalera no está muy bien entonces tengo un blog que hice en verano que os lo pondré en las tarjetas donde os enseñábamos la zona del chill out que ahora bueno lo tenemos todo tapado para que no se nos moje pero bueno que entonces estaba chulo arriba simplemente tenemos un terrado donde con palias montamos un sofá y nada más eso sería la casita pues nada que espero que os haya gustado el vídeo dadle like suscribiros y recuerdo que nos vemos mañana con un blog más en el canal de blogs feliz navidad chau